Yo veo una presencia permanente de mi partido, veo una actividad y una organización muy buena de sectores y organizaciones, lo cual no se realiza solamente en años electorales, como algunos partidos que nada más se organizan para el proceso electoral. Eso es de destacar de nuestro partido y yo creo que más que preocuparnos nosotros por las alianzas que puedan hacer otros partidos o las coaliciones, yo creo que nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo. Un PRI unido siempre ha logrado muy buenos resultados, no lo digo en un tono triunfalista ni mucho menos, sino que yo sí felicito a la dirigencia de mi partido por el rumbo que lleva y sobre todo pedirles que sigan en esta tesitura. Habremos de valorar también lo que nuestro partido vaya a lograr, si se coaliga o no con algunos otros partidos, sabremos de saberlo en breve, pero yo creo que las alianzas llegaron para quedarse y son para fortalecer a los propios partidos políticos, hacerlos valer más y de esta manera poder llegar a tener una representatividad valorada y sobre todo avalada por los ciudadanos.